Hola, muy bienvenidos a todos. Ada y yo, como siempre, les damos la bienvenida a este que es su canal, a este programa Anda Yolanda. Hoy me puse de ficha roja porque he andado un poco agripada y bueno, para alegrarme un poco me pinté la boca de rojo y me puse a hacer el programa. Antes que nada, les quiero agradecer porque el programa pasado, que es donde platicamos de todo lo que había sucedido en el Festival de Cine Internacional de Guadalajara, donde se estrenó el documental de Parchís, ha sido un éxito. Gracias a todos porque es el programa más visto del canal, es el programa con más likes del canal, ha atraído a muchísimos suscriptores nuevos a los cuales les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, ojalá sigan disfrutando estos programas y bueno, les gustaron mucho los videos inéditos. En este programa al final van a tener unos saludos y unos videos inéditos. Voy a ver cuáles decido porque tengo bastantes. Los voy a ir poniendo a lo largo de los distintos programas que surjan de aquí para adelante, pero al final de este van a tener unos cuantos. Y siguiendo un poco en el mismo asunto, estaba viendo el programa 4 para contestar algunas preguntas y me apareció una pregunta de Rob Zuga, Zuga con Z y dos Gs, que creo que va a dar para un programa. Realmente, al menos creo que es importante y a lo mejor a muchos les gusta eso. Dice que qué significa cada uno de los compañeros de Parchís para mí desde el inicio y hasta ahora. Entonces, pues yo les quiero contar un poquito cómo son mis compañeros, qué significan para mí. Pues para mí significan familia, todos. Y cada vez más. Porque algo maravilloso que sucede con la edad, algo bueno tiene que tener cumplir años, es que uno empieza a valorar lo que realmente vale la pena. Y ya no le das importancia a tantas tonterías. Creo que este documental ha venido a sanar muchas cosas. Y ha venido en el momento... Uno siempre dice, ¿por qué no sucedió antes? ¿O por qué no hubo algún otro tipo de encuentro del grupo antes? Como esto o tal. Y yo siempre creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y han llegado en un momento maravilloso porque es un momento, como decía, donde uno puede valorar lo que tiene y atesorar las cosas que le ha dado la vida. Entonces, el documental nos ha permitido exorcizar las cosas que no nos gustaban, las cosas que no nos habían hecho felices. Sacar las cosas a la luz siempre funciona, siempre es bueno. El documental, como dije, no es un especial de Parchís, sino un documental que trata de las cosas buenas y las no tan buenas. Con el balance me quedo siempre con el positivo porque yo soy una persona positiva por naturaleza. Pero es cierto que no todo fue bonito y el hecho de contarlo, de sacarlo a la luz, de decirlo, ha ayudado muchísimo a limpiar toda esta relación y toda esta familia que somos. y hoy en día puedo decir que estamos más unidos que nunca. Entonces, entre las cosas maravillosas de este documental es poder contar cómo se inició Parchís y me imagino que todos lo saben, pero si no, les cuento que Parchís inició con una ficha azul llamada Oscar Ferrer, no Frank Díaz. Oscar estuvo aproximadamente un año y medio, dos años en el grupo, hizo la primera guerra de los niños Parchís contra el Inventor Invisible y bueno, él era un niño... ¡Ay, se me está acabando la batería! ¡Perdón! Él era un niño súper juguetón, un poco tímido. Cuando nosotros empezamos este grupo, eso también lo voy a contar, mucha gente ya lo sabe, pero algunos no, a nosotros nos dijeron que nos iban a contratar para formar un grupo que iba a durar un año. Íbamos a grabar las 25 supercanciones de los peques durante las vacaciones de verano. Este disco iba a salir para Navidad. En esas fechas, nosotros íbamos a hacer unos programas de televisión en España y unos comerciales, unos anuncios para anunciar este disco y el siguiente año, en vacaciones de verano, íbamos a hacer unas actuaciones y adiós grupo. Eso iba a ser Parchís en un inicio, un grupo por un año. ¿Qué pasa? Pues que esta bola empieza a crecer y empieza a tener éxito y éxito y éxito y películas y giras y la verdad es que, por ejemplo, Oscar, pues no quería ser cantante ni nada. Le gustaba mucho trabajo estar fuera de casa en las giras, era muy pequeño, hijo único, padres separados, entonces no era fácil para él estas giras, incluso su mamá vino a varias giras de Parchís en México o Argentina y todas estas cosas las van a ver en el documental. Entonces, bueno, pues Oscar para mí siempre ha sido un niño aparte de hermoso, en Argentina lo adoran y nuestra primera ficha azul, alguien a quien siempre quise, a quien siempre respeté y que forma parte de mis recuerdos y del inicio de Parchís. Después entra Frank, que es esta maravilla de ficha azul, que con su energía y su carisma y sus ganas, pues le dio un giro a Parchís maravilloso, pero todo, como digo, todo pasa por algo, entonces ahí está Oscar, Oscar que, pues yo lo quiero, lo quiero mucho y para mí también significa parte de mi familia, parte de mis recuerdos. Después tenemos a David, David es alguien que se rige mucho por la cabeza, no por el corazón, no por sus instintos, no por sus emociones, es alguien a quien le gusta pensar mucho las cosas, mantener la cabeza fría, le gustan los números, le gustan los problemas difíciles, si ya como grupo, si hay, se tiene que hablar de una situación complicada o de algún negocio o de algo, el indicado es David, él siempre va a tener como la palabra justa, no se va a pasar, porque no se deja llevar por sus emociones, es un papá maravilloso, tiene dos niños muy lindos, es alguien con una inteligencia brutal y yo lo conozco desde muy niños, porque David entró a Parchís porque su mamá era peluquera en el salón de belleza de mi mamá, nosotros nos conocimos desde antes de Parchís, cuando se decide formar Parchís íbamos a ser cuatro, dos niños y dos niñas, porque los colores de Parchís son cuatro, rojo, amarillo, verde y azul, y fue la idea de mi papá que dijo, bueno, pues, porque él en las fiestas de cumpleaños, de mis fiestas de cumpleaños, desde antes de Parchís, él siempre venía y bailaba como John Travolta, entonces, lo veíamos bailar, es que era maravilloso con esos rizos y ese pelo rubio y lo guapo que es, entonces, mi papá dijo, bueno, pues, que sea el dado y así fue y realmente, como iba a ser un grupo de muy poco tiempo que tampoco se pensaba que iba a ser este boom, pues, era un grupo más bien como una cosa un poco casera, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está David, ustedes también lo podrán ver en el documental, luego tenemos a Tino, Tino es un líder nato, yo lo admiro profundamente, creo que una persona que ha pasado por lo que él ha pasado, parte de también de este, de las cosas que se cuentan en el documental es su accidente donde perdió el brazo y, y bueno, realmente creo que una persona que ha pasado por experiencias como estas y que lo maneja con este sentido del humor, con esta alegría de la vida, con esta inteligencia emocional brutal que tiene y con este tirando pa'lante siempre, pues, yo que les puedo decir mi admiración profunda para él porque maneja las cosas con una entereza y una fuerza que yo ya la quisiera, entonces, creo que es alguien que tiene mucho ángel, que tiene mucha, es muy atractivo, es muy inteligente y les digo es un líder nato y siempre que tenemos como grupo que mandar alguna carta, ti no manda las cartas porque escribe súper bien y bueno, lo quiero y lo admiro profundamente, creo que se ha convertido en un hombre maravilloso. luego tenemos a Frank, Frank, los fans que nos siguen mucho pues lo conocen muy bien, los que no, pues, ¿qué les puedo decir? Es súper extrovertido, es generoso, es alegre, tiene la capacidad de hacerte sentir bien siempre, si yo voy a España, ¿quién me viene a recoger al aeropuerto? ¿Quién me lleva a hacer los trámites? Y todo siempre es Frank. Es alguien que tiene un ángel inenarrable, unas ganas de estar frente a la gente, frente al público, inigualables. Y pues yo lo adoro. Él desborda, desborda energía, desborda alegría, desborda ganas de vida, o sea, es un hombre muy loco y yo lo quiero muchísimo, 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 creo que él y yo tenemos una relación muy especial desde siempre y pues, ¿qué les puedo yo decir? Tengo adoración con Frank, lo quiero mucho, 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 mucho. Y bueno, para el último, no porque sea la menos importante, sino porque es mi hermana de vida, pues, de Gea Gema. Bueno, cara al público, la gente puede parecer que somos muy distintas porque ella es muy tímida, es muy introvertida y pues yo soy todo lo contrario, pero creo, no creo, sé, que las cosas que son realmente importantes somos muy parecidas, somos el mismo signo, nacimos con un día de diferencia, ella, yo, bueno, yo soy del 21 de octubre, ella del 22 de octubre, del mismo año y, o sea, las cosas verdaderamente importantes me refiero a lo que pensamos de la amistad, de la lealtad, de cómo tratar al otro, de cómo decir la verdad, de cómo enfrentar las cosas, de cómo ser cómplices, de cómo guardar secretos, de cómo, todas esas cosas que construyen una amistad, realmente en eso somos muy parecidas y por eso hemos sido amigas a lo largo de todos estos años. Yo contaba en el documental y desafortunadamente no hay tiempo para que salga todo lo que todos dijimos de todos, pero esto sí lo quiero contar en el programa porque me parece súper bonito, es que nos ha pasado varias veces que yo llego a España y tenemos las mismas cosas, de ropa o el mismo anillo o el mismo reloj, sin habernos dicho nada, sin nada, o sea, llego allá, nos vemos para comer y traemos en mi manillo las dos. Entonces, creo que eso hablaba mucho de cómo nos criamos juntas y de cómo, cómo, pues, ella siempre ha estado para mí y yo siempre voy a estar para ella. En general, con todos, creo que las familias son eso, a veces puedes no estar de acuerdo, a veces puede no gustarte como alguien toma un tema, o no estar de acuerdo en la opinión de una de las personas, pero la familia persiste más allá de cualquier tipo de problema y creo que esta relación, la relación de nosotros, le pasa ya a eso, o sea, ya hemos tenido tantas adversidades, ya han sucedido tantas cosas, ya han pasado tantos años, que hoy por hoy puedo decir que estamos más unidos que nunca y eso nos hace fuertes como equipo, hemos encontrado la fuerza en la unión, en el equipo, en el grupo y eso, yo que soy muy gregaria, para mí es una maravilla y una bendición. Entonces, pues, ah, y dentro de todo esto, Salvador Coria me preguntaba si le pintaban el pelo a David cuando estaba en parchís, no, 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 para nada, es su pelo rubio, lo que pasa que ahora lo trae tan corto que aquí también lo voy a decir públicamente, que a mí me gustaría que se dejara sus chinos, soy en ruidos, es la Pili que anda por aquí haciendo cosas, Pili venga por favor, no quiero venir, no, si él se dejara el pelo largo, o sea, sus rizos, tendría el pelo más o menos como un castillo, claro, no tenemos el mismo color de pelo que de niños, de niños siempre lo tenemos más rubio, pero no, para nada, le pintaban el pelo a ninguno, ni a Oscar, ni a Frank, ni a nadie, entonces, este, voy a dejar unos saludos del programa 4, y hay muchas cosas pendientes, hay pendientes tips de maquillaje, hay pendientes temas sobre el climaterio o premenopausia o menopausia, hay pendientes desde el programa 1, Victoria Valenzuela, perdón, mi experiencia cuando me enamoro, está pendiente, tengo muchas cosas pendientes, pero bueno, creo que era importante ya que vamos a tener estos saludos, seguir ahondando, un poquito en este tema de Parchis que creo que a todos nos gusta y a todos nos interesa y que en este momento está más fuerte que nunca gracias al estreno del documental, todavía no les tengo noticias, pero pronto, ah, porque me voy a ir a España en mayo, y pues los voy a ver allá, entonces también tendremos cositas por allá, bueno, los saludos son para Ruda Aguilar, besos, para Salvador Coria, besos y abrazos para Minerva Torres, Torred, que quiere que le mande besos a su hija Meyali, a Meyali guapa, besos, Sol Morales, besitos Sol, muchas gracias por tu mensaje, Rosana Almada, Rosana, besos, gracias, gracias por todos tus mensajes siempre, Anita Llanos, pide un saludo para su hermana Mara Llanos, Mara, abrazos, que iban a venir a Cancún y Playa del Carmen en enero, que les diera tips, pero ya ven que luego voy un poco atrasada en los programas, pero seguramente se lo han de haber pasado increíble, porque Cancún y Playa del Carmen son lugares inolvidables, y México tiene unas playas fantásticas, 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 y bueno, me quedé con muchos pendientes de cosas que, pero bueno, tenemos muchos programas más por delante, así que lo único que les voy a dejar que si les gusta mucho a ustedes es los decretos que ya son parte de este programa, y dice así, puedo ver el lado positivo de las cosas siempre que lo deseo, todos los días de todas las maneras mejoro mi capacidad, mejoro mi creatividad, y mejoro mis puntos de vista sobre mi persona, recuerden los decretos siempre en primera persona, las tres P's, primera persona, positivo, y presente, y bueno, les dejo con estos videos, y espero que hayan disfrutado mucho este programa, a mí me encanta hacerlo para todos ustedes, les dejo millones de besos de todos los colores, especialmente en amarillo, pero hoy vengo de rojo, de rojo, de azul, de verde, y de blanco y negro, y de todos los colores, y disfruten estos videos, nos vemos a la próxima, si les gustó el video, ya saben, si no les gustó, si no les gustó, y si les gustó muchísimo, pues ya saben que se pueden inscribir completamente gratis, gracias, gracias. Hola amigos, quiero saludar a todos los que llegáis hasta aquí, al canal de YouTube de Anda Yolanda, la ficha amarilla, mi querida y estimada Yolanda Ventura, muchos besos, muchos abrazos a todos, y nos vemos pronto, cada vez que nos acerquéis hasta aquí, chao. No, ahora yo no tengo nada, no, ya, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, hola, soy Frank, y este es un saludo muy fuerte, para todos los radio escuchantes y visionarios, de todas las locuras que cuelga Yolanda en las redes sociales, un beso muy fuerte, os compadezco, bueno, luego tendremos el de Gema, que será una invitada especial. ¿Para quién? Un saludo, ¿para quién? Para los fans del programa Anda Yolanda. Ah, tu programa, fabuloso, para todos los fans de mi artista favorita, Yolanda Ventura, que es mucho. ¿Qué? ¿Qué, Gema? Espera, cuando yo diga que no, cuando yo diga que no, cuando yo diga que no, venga, hola, un saludo muy grande, para el canal de Anda Yolanda, un beso muy fuerte, y un abrazo, un beso, un beso.